El último de todos tus amores Recíbelas, mujer, no digas no Pobres agua fresca en un jarrón Llévalo al calor junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuérdalo, mujer, que alguien te ama Pobres agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se dispenda Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Sé que te ves ocupada con tus cosas Y perdóname si en algo interrumpí Hoy mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Pobres agua fresca en un jarrón Llévalo al calor junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuérdalo, mujer, que alguien te ama Pobres agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se dispenda Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Pobres agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se dispenda Llévalo al calor junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuérdalo, mujer, que alguien te ama Pobres agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta